El Grupo de Trabajo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos desarrolló un conjunto de investigaciones atadas a dos grandes macroproyectos ubicados particularmente en el análisis del acontecimiento pandémico, lo cual permitió organizar no solamente un conjunto de publicaciones sintetizadas en cinco libros, sino también desarrollar también profundos impactos en términos de la reflexión crítica en relación con los modos en los que el acontecimiento pandémico modificó las existencias de los sujetos a nivel iberoamericano. En este sentido, se logró alcanzar un contacto directo con diferentes comunidades en distintas naciones que integran el proceso desarrollado con el GT y particularmente identificar y registrar las existencias y experiencias que se dieron durante los tiempos de la pandemia. Esto permitió consolidar un repositorio latinoamericano de experiencias en tiempos de pandemia y sintetizar diferentes relatos, memorias y análisis académicos y críticos en cinco documentos de investigación, así como también socializar diferentes investigaciones que se hicieron atadas a este macroproyecto denominado Memorias de una Pandemia, Fase 1 y Fase 2, que se socializaron en el último encuentro realizado en México, de manera tal que se convirtió al GT en un espacio para reflexionar acerca de los modos en los que operaron modificaciones fundamentales en términos reflexivos y de resistencia a nivel de territorialidades, en la cuestión de las espiritualidades y en esas corporalidades sobre las cuales se reflexionó en medio de un acontecimiento que exigió una mirada crítica, pero también una apuesta política en términos de inventar nuevas formas y nuevos modos de existencia en tiempos que requieren nuevas invenciones y experimentaciones, como es el caso de los tiempos actuales.